No. Ahí nomás. Ahí nomás. Es que son dos. Dos distintos. Si vos hubieras tocado esto, vos podés saltar. Claro. ¿Entendés, amor? Este también. Pero podés saltar más. Claro. Bueno, ahora no sabes. Bueno, a ver. No, uno nomás. Pueden mover de a uno. El peor mueve de a uno. A ver, bueno. Sí, pero bueno. Yo puedo mover este. Como era así, uno. ¿Vale? ¿Vale?